Hola a todos, en un vídeo anterior donde veíamos un comprobador sencillo para pilas o baterías CR18650 de 3,7 voltios, las típicas que encontramos en el pack de baterías de ordenadores portátiles, es un tipo de pila de 3,7 voltios, recargable, que hoy en día se está extendiendo bastante, pues bien, veíamos un comprobador sencillo, con una resistencia, un LED y dos diodos 1N4004567, el que encontremos, pues bien, me comentabais que, porque no hacía algo un poquito más elaborado, que pudiera indicar un poco mejor el voltaje, ya que con un solo LED, pues es un tanto subjetivo el como podemos verlo. El tema de los diodos LED para marcar el voltaje, tiene el problema que su funcionamiento es, lo dicho bastante, subjetivo. El LED se excita, empieza a iluminarse, pero el 50%, el 80% o el 100% del LED es un poco complicado de verlo. Pero bueno, siempre se puede hacer algún pequeño voltímetro, sencillo, tal como vais a ver con este, donde podemos tener una medida o comprobación un poco más completa que solamente con un LED. Pues bien, el esquema, os voy a dejar este plano para que lo podáis descargar, que lo tengáis fácil. El esquema es muy sencillo. Se basa en 5 resistencias de 100 ohmios, 100, 100, 330, 470 y una de 220 que nos puentea positivo con negativo. Lo único que hace esta es obligar a la batería a que su descarga sea mayor. En concreto, la resistencia de 220 ohmios, le aplica una descarga de 15 miliamperios a la batería. Por lo tanto, la batería, al forzarle una descarga mayor, nos va a dar el voltaje real que tiene la misma. Pues bien, tenemos 5 diodos LED. He utilizado 3 azules en la parte de mayor voltaje y 2 rojos en la parte de menor voltaje. Y 8 diodos 1N4004. Os sirve cualquier tipo de diodo de la serie 4000. Es decir, el 1N4002, 3, 4, 5, 6, 7, el 1N4148, cualquier tipo de diodo de silicio similar, que no sea zener, os puede servir. Por supuesto que el esquema, por ejemplo, con diodo zener, se podría haber simplificado un poquito más. Pero la idea es hacerlo con material que podéis encontrar fácilmente, prácticamente en la mayoría de desguaces de aparatos. Las resistencias de 100 ohmios, 330, 470 y 220 son muy fáciles de conseguir. Los LED también más o menos, si no, se pueden comprar, están muy económicos. Y los diodos del tipo 1N4000, pues hay de muchas variantes. Incluso podéis mezclarlos el 4004 con el 4006, 4007. Pues bien, dicho esto, el esquema lo tenéis aquí. Vamos a agrandar un poquito para que lo veáis en imagen. Pero bueno, lo vais a tener como documento descargable. Es exactamente lo mismo que tengo montado en la placa electrónica. La resistencia de 100 ohmios, 100 ohmios, 100 ohmios, 330, 470 y 220 ohmios. Los 5 diodos y los 8 diodos 1N4004. Cuando solamente se ilumina el diodo rojo, más o menos al 50 o 100%, tenemos 2,25 voltios. Cuando se ilumina el segundo diodo, tenemos 2,75, el primero siempre permanece iluminado. Cuando se ilumina el siguiente, tenemos unos 3 voltios en la pila. 3,6 con el cuarto y 3,7 casi 4 con el quinto. El quinto, hay que decir que para este tipo de pilas no se va a iluminar 100%, sino que se va a iluminar un 75% aproximadamente con la pila muy bien cargada. Pues bien, dicho esto, como tenemos los voltajes aquí marcados, vamos a proceder a medir las pilas. A ver si consigo que la imagen no se difumine. Por lo tanto, voy a estacharlo un poquito más. Y nada, y ahí lo tendremos. Empezaremos por una pila de 1,56 voltios. Voy a hacer la prueba ahora con luz y si vemos que no se ve adecuadamente, quito la luz. No se va a ver, por lo tanto, voy a quitar la luz y aquí lo tenemos. Tenemos la pila de 1,56 voltios. Ilumina tenuemente el diodo de 2,25 voltios, el primero, que nos indicaría una carga de 2,25. 2,25 sería aproximadamente al 75, 100% del estado de la pila. Pues bien, vamos a ver ahora una de 3 voltios. Con una de 3 voltios se nos ilumina perfectamente el primer diodo y empieza a iluminarse el segundo diodo. En este caso, os he marcado 3,275, la pila posiblemente esté un poquito más descargada. Vamos a ver con una de 3,53. Ya tenemos 4 diodos iluminados, otro de 3,53. Hay que decir que la iluminación de los diodos, según lo ve la cámara, difumina un tanto. Por lo tanto, no es lo mismo a vista real que a vista de cámara. Aquí lo tenemos y aquí tenemos el último, de 3,84 voltios. Que ya nos ilumina los 4 diodos de abajo, 100%, y el quinto diodo lo ilumina un 50-60% aproximadamente. Lo dicho, es un tanto subjetivo el tema de la iluminación de los diodos. Por lo tanto, lo que podéis aparecer en la cámara no es realmente lo que se puede apreciar a simple vista, lo que ve el ojo directamente. Pero bueno, es un complemento a lo que veíamos del comprobador de pila con solamente un LED. En este caso, podemos acertar un poquito más. Hay que decir que la medida de las pilas, de las baterías, ya hace un tiempo que las he hecho. Por lo tanto, puede variar ligeramente el voltaje que tengan. Y lo que os he puesto aquí es un tanto aproximado lo que he medido con las baterías. Ahora, en esta segunda parte, lo vamos a comparar con una fuente de alimentación y veremos cómo sube el voltaje. Ahora continuamos. Aquí estamos, con todo ya a punto, la fuente de alimentación conectada. Y tenemos un voltaje de 1,7-1,8 voltios aproximadamente. Se nos empieza a iluminar tenuamente el diodo de la parte inferior. Empezamos a subir voltaje. Así tenemos 2,2 voltios aproximadamente. Ahí tenemos 2,7, 3 voltios. Ya tenemos el tercer diodo iluminado, tal como veis. Ahí tenemos 3,5 voltios. Tenemos el cuarto diodo y empieza a iluminarse el quinto. Y aquí el margen de la escala ya es bastante complejo. Pues nada, aquí ya tenemos casi casi los 4 voltios. Y ya tenemos todos los diodos, los cuatro inferiores, iluminados 100%. Y el quinto diodo que ya empieza a iluminarse. Vamos a forzar un poquito a más de 4,4 voltios. Pero bueno, ya no sería el voltaje real que llegarían este tipo de pilas. Ya que hemos dicho que llegan hasta 3,7 voltios. Pues nada, aquí veis el pequeño voltímetro que se ha podido fabricar para este tipo de pilas. Para que podáis comparar. En caso de invertir la polaridad de positivo con negativo, que os equivocáis, no hay problema. Porque los diodos protegerían el circuito. Por lo tanto, no hay pega de que se pueda dañar ninguno de los diodos. Pues bien, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Y nada, que si tenéis que hacer algún tipo de pequeño comprobador para este tipo de pilas, pues ya sabéis cómo podéis hacer realizarlo. Lo dicho, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!